Muy bien, seguimos acá en el primer nuevo bloque, el programa del día de hoy. Y estoy vivo, ya después les voy a contar por qué, porque estuvimos en el corte. Hubo un par de golpes, estuvimos practicando acá, incluso también con nuestro columnista. Un charo, un desafío que me hicieron hacer, que no pensé que me iba a reír tanto. Bueno, estaba en riesgo mi vida, culpa de ustedes. Nuestra vida. No, mi vida. Toda. Si yo me caigo, ¿la producción, el canal, se hace cargo de algo de mí? Sí, obvio, y más si es en vivo. En cambio, si a vos te golpeas una parte, no te pasa nada. No, a mí me golpeaste y ya está, no está grabado, nadie sabe, nadie vio nada y bueno. Pero igual vamos a hacer el desafío para que la gente vea de qué se trata. Pasa que necesitamos, claro, tres personas. Exacto. Pero bueno, ya lo vamos a contar en un ratito, lo vamos a estar viendo, pero bueno, ahora vamos a estar en el tema, como siempre. Bienvenido, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Una semana live, porque la semana pasada no estuve. Estuvimos esperando la semana pasada. Vine, pero me encontré con que no había nadie, era feriado. Claro. Ah, viniste a trabajar, mirá vos. Claro, como siempre. Hizo la gran como la madre, ¿no? Claro. Fui en feriado. Lo de su casa lo despacharon para acá, no lo quería. Y bueno, yo dije, bueno, capaz viene el miércoles. No, si vino el miércoles. No, el miércoles viene. Sí, pero vino, si lo vino, también. Digo, estuvo ahí, digo, capaz se va al estudio con nosotros, pero bueno. Así que, bueno, ¿qué tenemos para hablar hoy? ¿Qué tenemos para hoy? Hoy tenemos para hablar algo muy importante con respecto al tema de la seguridad vial, que es el tiempo de reacción. Y cuando uno se sienta al volante, cuando uno está conduciendo, tiene ciertas instancias en donde el conductor, le llamamos tiempo de reacción, es al instante en donde el conductor, ya sea de auto o de moto, percibe una especie de riesgo. Entonces, hay un instante en el cual tiene que tomar una decisión para poder frenar. Entonces, percibe. Ese percibir, ese instante, se llama tiempo de reacción. Es un instante que transcurre, pero muy, muy, muy pequeño, muy rápido. Y eso va a depender también de esa reacción que podamos tener de varios y determinados factores que nos pueden llegar a afectar. Por ejemplo, que ya lo venimos hablando y ya vamos a tener una segunda parte, que por ejemplo, el hecho de conducir con sueño. ¿Sí? El conducir cuando te levantás muy, muy apurado. Sí, que salís así rápidamente. Te levantás muy... El celular, porque ya no hablamos de despertador, hablamos del teléfono celular. Solo sonó justo, rápido, sonó y tengo que llevar al niño a la escuela. Entonces, ese momento, ese instante que me subo, que voy circulando, es como que cuando salgo de la casa hasta llegar al lugar establecido, llámese escuela o llámese trabajo, no percibo por dónde voy. Entonces, puedo ocasionar un accidente porque voy prácticamente con la cabeza, con mi mentalidad, enfocado en otra cosa. Claro. Entonces, no voy a tener la reacción de si hay un semáforo en rojo y tengo que frenar. No voy a tener la reacción de la distancia entre un auto y otro. Por eso tengo que estar bien despierto, por así decir, al momento de subir al volante y con los cinco sentidos puestos ahí en la conducción. Pasa lo mismo con las personas que sufren o lo que es, por ejemplo, algún impedimento en cuanto a ansiedad. Bien. Personas que son muy ansiosas también sufren esa falta de atención permanente al volante y pueden ocasionar algún riesgo, algún accidente. Gente que se desespera cuando va conduciendo. Y también tenemos aquellas personas que, como ya bien lo hemos manifestado, que están bajo los efectos del alcohol. El tiempo de reacción se hace más lento. Como podemos ver en pantalla, ¿sí? A ver, ¿qué es lo que va a hacer el cerebro? El cerebro directamente lo que hace primero percibe, ¿sí? El objeto. Bien. Esa información que entra a través de los ojos va a parar al cerebro. El cerebro procesa esa información y envía ese estímulo a los pies. En este caso porque tengo que frenar al volante, a las extremidades. Entonces, si estoy bajo los efectos del alcohol, esa información va a llegar demasiado tarde. Entonces, cuando tengo que frenar, va a ser demasiado tarde. Cuando tengo que girar o volantear, va a ser demasiado tarde. ¿Sí? Y ahí vienen los accidentes, ¿no? Sí, exactamente. ¿Por qué? Porque una vez, tengan en cuenta esto, que lo vemos en la segunda placa que está ahí. Sí. ¿Sí? Que está dividiendo. Sí, sí. Cuando uno percibe y está en condiciones, toca el pedal de freno. Cuando uno frena, en el momento que frenó, el auto se va a desplazar una cierta cantidad de metros. Exacto. Hasta que logre el objetivo de frenada. Hasta que se frena. Sí, sí, exactamente. Que no es lo mismo cuando se frena un auto, cuando se frena una moto, que cuando se frena un camión. Sí. Porque depende también mucho, principalmente, de la velocidad. Entonces, yo lo primero que tengo es un tiempo, que es el de reacción, en el momento que yo percibo las cosas, el objeto. Y después tengo un tiempo de frenado, en el momento que yo apreté el freno y el auto se detuvo. Bien. Ahí ya tengo una distancia definitiva, ¿sí? Que no es la misma distancia que, como decía recién, si estoy bajo los efectos del alcohol, si tengo sueño o tengo algún problema emocional. Y otra circunstancia en particular que muchos dirán, sí, ¿cómo están mis neumáticos? Si los neumáticos están desgastados, mi distancia de frenado también va a ser más larga porque el neumático no va a tener ese agarre. Que es cuando el neumático, que ya también vamos a hablar de los neumáticos, está muy desgastado o no tiene ese dibujo. También, sí, el freno, ¿en qué condiciones están los frenos? ¿Tengo líquido de frenos en el auto o no? Que recién preguntaba la chinita con respecto al tema de la mecánica. Y tengo que tener líquido de frenos y ver en qué condiciones están los frenos. Porque cuando uno va frenando y si aprieto, voy rápido y aprieto demasiado fuerte el freno, el freno se calienta. Y al calentarse, ¿sí? Lo que son las mordazas que tienen las pastillitas, como va muy caliente, se separan. Entonces, es como quien dice, el freno se dispara. Entonces, ya no tiene agarre. Entonces, el no tener agarre y no va a frenar. Entonces, todas esas condiciones, también hay que tener en cuenta el tipo de pavimento que tenemos, el suelo, si es pedregoso, si hay más tierra. El día de lluvia. El día de lluvia, como siempre hablamos acá con ustedes en el canal. Si hay neblina. Todas esas cosas influyen en esa distancia o en ese proceso de frenado. Por eso el tiempo de reacción es muy importante en cuanto a que tenemos que tratar de no ir distraído. Uno se distiende y va de vacaciones. Hemos tenido un fin de semana largo con varios accidentes de tránsito. Este último fin de semana, otro accidente también en la zona de Hachal, una camioneta, que vuelcan en Calingasta. La gente va conversando, va tomando mate, te das vueltas para atender a los niños. Y eso implica que en el momento que tengas que reaccionar, pase algo. Por eso al conductor no hay que molestarlo. El conductor tiene que ir concentrado. Concentrado, y si hay un acompañante, mucho cuidado con el tema de la conversación. Ayudarlo al conductor, porque por ahí tenemos la dificultad de que hay una perda de visual en los parantes del vehículo. Entonces, mira, cuidado con la bicicleta, hay más si es horario nocturno, o porque algunos no traen el chaleco correspondiente. Entonces, son invisibles al ojo humano o en ciertas condiciones, cuando también hablamos de que hay una luz solar incidente. Todo eso influye bastante al momento de la reacción. Otro tema, el tema de, ya lo hemos hablado, pero vale recordar cuando se atravesa un perro, por ejemplo. Por ahí no lo ve, entonces tenés que frenar a golpe. Por eso también hay que mantener una distancia entre un vehículo, que es el que va adelante, y el que va atrás. Una distancia de por lo menos dos o tres vehículos. Pero vos calcular, o hay que calcular, chicos, gente, traten de calcular de que el vehículo que va adelante, uno va atrás en su vehículo particular, y traten de dejar dos autos imaginarios adelante de ustedes. ¿Tanto? Sí, por lo menos, dos autos. ¡Guau! Dos autos. Eso, y mirá, lo que vos estás diciendo, la verdad que cuando uno va de acompañante o va dentro de un automóvil, no pasa eso. No, no pasa, va pegado uno al otro. Claro, exacto. Es más, yo pensé que me ibas a decir, no sé, un par de metros, un metro, metro y medio, porque uno va así, a un grosor así del otro. Es por el tiempo de reacción. Claro, que te dé tiempo. Que te dé tiempo, porque vos no sabés en qué condiciones está el auto. La parte mecánica puede llegar a fadar, sí. Incluso, bueno, eso que vos mencionas, perdón que te interrumpa, Jorge, pero ¿sabés qué pasa? Yo lo noto cuando vas detrás de un camión. Incluso cuando yo que me muevo tanto en taxi, me pasa que por ahí van detrás de un camión, y empieza el camión como a alargar, ¿no? El contenido que tienen, en el caso de las piedras, la arenilla, qué sé yo. Y ahí como que quieren implementar el tiempo de reacción rápido, y se olvidan que está del otro carril, el otro auto que está ahí, o que pueda venir una curva, o no sabés qué maniobra puede ser el camión si no hace el cambio de juegos de luces que debe hacer, o la implementación que vaya a usar en el momento. Entonces, debería respetarse por lo menos a esta distancia, como a figura ahora en pantalla, para saber vos tener tiempo, como mencionaste, tiempo de reacción, de también cambiar o frenar ante lo que vaya a suceder con el que tenés adelante, pero no se hace. Sí, lo que pasa es que uno tiene, a ver, lo que es la teoría es una cosa, en laboratorio es una cosa. Por ejemplo, en laboratorio uno hace ciertas determinadas pruebas que lo hacen en varias partes del mundo, excepto en Argentina, cuando uno fabrica un auto, fabrica el auto y le hacen pruebas. Por eso en muchas partes todavía del mundo, en Europa, como dije recién sobre todo, todavía fabrican los autos modelos con arcilla. Entonces, hacen el modelo con arcilla y luego se lo meten a las distintas cámaras de aire para ver cómo es la aerodinamia, cómo se comporta el vehículo bajo ciertas condiciones climáticas y después pasan a la parte donde ya hacen los planos bien definidos para hacerlo con los materiales correspondientes. Por otro lado, una vez que el auto está probado, que está chequeado, bueno, pero eso es en Europa, cuando el auto viene acá a la Argentina, que hay una fabricación argentina o es exportado, de otro lado, ya las condiciones climáticas, por ejemplo, en nuestra provincia, que es San Juan, con las altas temperaturas, no es lo mismo que en el laboratorio donde se probó. Entonces, ese neumático que en Europa funciona de una manera no es el mismo neumático como se adhiere o como tiene agarre acá por los pavimentos, por un montón de circunstancias. Entonces, eso es lo que también tenemos que tener presente. El frenado, por ejemplo, un camión en ruta y por lo menos entre 80 y 90 metros de distancia hay que tener porque el camión tiene frenos a aire y si viene con carga, esa carga uno frena y la carga se va sobre la parte delantera del camión. Entonces, han habido varios accidentes de vuelco, de varias circunstancias donde la carga se va sobre la cabina de acuerdo a la velocidad y hay un frenado, se activan los frenos de aire y hay un desplazamiento bastante importante y si la carga, como digo, es pesada, empieza a coletear el vehículo, empieza a moverse de atrás porque y más si es un vehículo de doble eje, un camión con acoplado, encima tiene un acoplado más atrás. Entonces, eso implica que cuando vamos por ruta tengamos mucha precaución y mucho cuidado cuando vamos y hay vehículos grandes. También por las corrientes de aire, porque cuando uno pasa por el lado del camión o el camión te pasa a una velocidad determinada, sentimos un movimiento donde el vehículo se mueve para todos lados. Eso es por las corrientes de aire que muchas veces, cuando una moto, una bicicleta, como quien dice, te termina chupando abajo del camión. Totalmente. Bueno, ahí estamos viendo, justamente en pantalla está muy bueno con el tema de las velocidades. De la velocidad, a qué velocidad uno va y cuántos metros necesito para poder frenar. Claro. Dependiendo de esa velocidad. Mayor velocidad, mayor distancia. Mayor distancia, sí, para poder frenar. Entonces, son bastante considerables, por eso hay que tener en cuenta. Yo siempre digo, mientras más lejos, mejor, dentro de lo que hablamos como conducción defensiva, manejo defensivo. Mientras más lejos, mejor. Exacto, por las dudas es mejor, por precaución, ¿no? Sí, sí, sí. Yo tengo algo con el tema de la conducción nocturna, ¿no? Y el tema de esto influye en el tiempo de reacción, por más que nosotros estemos con los cinco sentidos, todo lo como óptimos, ¿no? Como se dice. ¿Influye que sea de noche? Influye que sea de noche porque ya no vas a tener la luz del sol, que en ese aspecto, la incidencia de la luz del sol, más allá de que por ahí te encandiles, pero hablemos del sol, podés tener la visual de ver los colores y de ver muchas cosas. En cambio, en la noche ya hay más sombras y al haber más sombras, ya por ejemplo, ese perro que decíamos recién, ya no lo ves. O por ejemplo, los colores de los autos, ya se dificulta un auto negro, porque por ahí el auto o no trae las luces prendidas, o una moto, una bicicleta, ya hay una gran dificultad para visualizar ciertos detalles, ¿bien? Que vos a la larga, a una larga distancia, vos de aquí 100 metros, vas a ver que un objeto, pero a medida que te vas acercando a ese objeto, ya ves que no es lo que vos percibiste, sino es otro. O ya no hay un cálculo de distancia en cuanto a decir, che, yo creo que el auto mide tanto. Ah, pero no era un auto, era otro vehículo o era una moto, porque a lo mejor no tiene las luces en condiciones de atrás. Porque el tener un vehículo, las luces de atrás, no solamente me indica que esté el auto, sino me indica el ancho del auto. Para eso lo trae, para eso es tan determinada. Entonces ya la percepción principal ya es dificultosa en el horario nocturno. Y más si salís de trabajar, porque salís cansado. Entonces al hecho de salir cansado, querés llegar a tu casa, encima te acordás que, por ejemplo, tenés que lavar ropa, o tenés que hacer la cena para los niños. Y generás un préstamo mental antes y eso después genera trauma. Y más se ha trabajado todo el día. Sí, y lo único que querés es llegar a dormir, ¿no? Y también dividamos las estaciones. Verano por un lado, con todo el calor, y después invierno, tenemos los dos extremos acá. O hace frío o hace calor. Esas variantes de clima que cuando querés acordar, terrible viento sonda, con la tierra. Y todo eso influye en nuestra percepción. La visibilidad, ¿no? Cómo se reduce con los vientos, con la tierra y demás, eso también. Entonces por ahí, por eso, mientras más lejito, mejor. Tranquilo, relajado. Yo sé que por ahí cuesta, ¿sí? Pero también influye muchas veces en todo eso, en buenas alimentaciones. Todo hay que tener equilibrado. No vamos a hablar de alimentación, pero bueno. También todo tiene que estar equilibrado. Bueno, ¿nos te quedó algo por preguntarle? No, la verdad que no. ¿La china se compró el monopatín? No, no me compré todavía el monopatín. ¿Todavía no? No, al final no lo compré. Estaba entre... Te conté algo. Quiero una moto, un corp. Una moto eléctrica. Claro. Vas por otro lado. Sí. No, para el valor que estuvimos viendo ese día no conviene. Te conviene la moto. Acordá los precios que vimos. Y eso fue hace cuánto, ¿verdad? Te conviene la moto mil veces. Y por una cuestión también de que te quedás sin batería y la necesitas para una emergencia, ¿qué haces? Terminás dejándola en un lugar inseguro y terminás tomándote un remiso o algo más. Entonces, vamos bien. No, regatás el doble. Exactamente. Bueno, muy bien. Jorge Ibañez con nosotros. Gracias por venir. No, gracias. Bueno, queda el desafío pendiente. Nos queda pendiente. Lo vamos a necesitar a Jorge porque el challenge, que ya lo vamos a mostrar en un ratito, es de A3. Pensé que lo íbamos a hacer ahora. Y bueno, pero ahora están las cámaras para la entrevista, pero si no, nos esperás un ratito y nos vamos al otro día. No, 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 yo espero. Porque ahora nos va, si no, Dani, nos va. Claro, hay que mostrar el challenge por pantalla para que la gente lo vea. Exacto. Y yo creo que la gente también lo tiene que mandar. Y sí. Claro, sí, por favor. Exacto. No queremos solamente hacer el papilón nosotros nada más. Porque ahí en casa, ¿no? Claro. Tenés a los hermanos, al papá, al abuelo, al tío. Qué buenas a...